Bueno amigos pues ya llegamos aquí a la casita y les iba a pasar los lunches pero que cree que me las comí y no me acordé de grabar este la hechura y todo es que ya tenía mucha hambre amigos porque andaba ya bien tarde y este y ahorita llegué y puse a cocer carne y frijolitos y pues realmente este si está muy frío para acá y este está muy nublado estamos en Monterrey Nuevo León para las personas que nos vean de otro lado este pues realmente estamos como a 8 grados pero nosotros como vivimos a las orillas son 3 grados menos entonces pues serán como a unos 5 grados pero como está nublado y de repente chipi chipi este pues se siente más frillito porque pues realmente estuvimos bajo cero y yo no tenía tanto frío no sé por qué será porque esos días no salí para nada para nada de mi casa tuve todo aquí este procuramos tener todo para no salir y hoy pues si tuve que salir porque ya no tenía nada ya estaba así así bueno o sea si tengo ahí pollo verdad tenía tortillas tengo aceite y así pero ya eso hemos estado comiendo y ya como que ya no por favor ya este otra cosa entonces pues fuimos a traer carne a traer este sopas frijoles y pues ya para que sea otra cosa porque ya nos aburrió entonces pues me da mucho gusto que estén aquí con nosotros y ojalá que esta próxima semana la empiecen con mucho mucho éxito en sus metas que tengan en esta semana de corto plazo no nos vamos a ir a largo plazo a ver esta semana vamos a ponernos como meta pues a palomear cosas si tienen cosas que pagar si tienen cosas que hacer de la escuela de los niños de su escuela de su trabajo de su casa este en su trabajo que les vaya bien que rindan al cien verdad en la iglesia cosas de la iglesia y pues yo les voy a estar les vamos a estar este grabando un poco a poco que tenemos un viaje en puerta un viaje ministerial o misionero no sé cómo se diga este vamos a ir al país de costa rica yo no sabía que costa rica era un país meramente se llama san jose de costa rica yo pensé que pertenecía como un municipio de honduras o un municipio de ecuador o no sé de esas partes pero costa rica es un país independiente de todo lo demás san jose de costa rica entonces pues se necesita pasaporte mexicano para ir para allá y pues vamos a empezar desde todo eso les vamos a empezar a llevar paso a paso para que si ustedes también tienen un viaje así pues ya se les facilite más qué hacer o cómo ir verdad este en mi caso yo ya tenía pasaporte mexicano pero se me perdió pero fui a sacar la este que te dicen cuando se te pierde ve a la policía y dalo de baja o algo así repórtalo y también fui lo reporte pero ese reporte también se me perdió es que ya hace muchos años creo que ya pasamos como de eso 20 años entonces este pues ya no sé qué hacer esta semana tenemos que ir y ver si qué hacer vamos a estarlos llevando poco a poco hasta lograr llegar a ese viaje que es en el mes de julio los primeros días del mes de julio y pues ya investigamos sobre ese país que es muy bonito que es muy seguro que de hecho ahí no tienen milicia no tienen si tienen policías pero no tienen así como grande como o sea todo el país no tiene como la sedena los soldados algo grande que eso prefieren usarlo en la educación y en la salud en su país en el 2019 se se llamó como le dieron el nombre del país más feliz del mundo es a costa rica entonces pues tiene es muy rico en mucha vegetación en este hay mucha variedad de del fauna flora muchos reos abundante es hermoso su agua es potable igual que aquí en monterrey es una cosa que yo valoro bastante porque casi en ningún lado el agua es potable entonces cuando nosotros hemos salido de viaje yo sufro bastante porque a mí no me gusta nosotros no nos gusta el agua de bote pero en este caso dicen hasta un youtuber le toma la llave sin problema eso me gusta mucho y este pues vamos a ir para allá mi esposo va a predicar yo voy a cantar y va a hacer algo muy muy hermoso mi hijo mayor también va a ir también va a él me él canta conmigo y pues vamos a servir al señor y los vamos a llevar paso a paso por este viaje porque allá llueve mucho en estos meses y tenemos que preparar que ropa llevar no sé creo que no hace tantísimo calor como aquí pero tampoco hace frío entonces tenemos que ir investigando todas estas cosas de ese país y pues que dios nos bendiga en ese viaje para nos ayuden ahora a estar orando por ese viaje y pues que dios me los bendiga en este inicio de semana y que dios les cubra y les proteja sus entradas sus salidas de toda esta semana su escuela sus trabajos este y pues nada más este ya saben que voy a ser vamos a ser abuelitos primera vez que más que más que estamos muy felices que vamos a ser abuelitos y yo quiero ante todo que esté sano pero mi corazón desea una niña una niña una nietecita y pues ahí los vamos a ir llevando paso a paso sobre esta estos sueños que tenemos que dios nos está bendiciendo grandemente y pues nada más que dios me los bendiga bye 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 adiós adiós no sé cómo decíamos adiós adiós bye bye hola hola amiguitos pues hoy es domingo domingo que como veintiuno si veintiuno de enero se amaneció lloviendo poquito y si está siendo frío creo que estamos a nueve grados pues si está soportable yo nada más tengo dos suéteres y pues aquí vamos a comprar mandadito porque ya no hay a cada rato les digo no hay nada ahora si ya no tengo nada que darles tengo que ir a comprar y saco del refrigerador como no sé ayer hicimos por último taquitos dorados de pollo con sopita de fideo y yo ya juraba que ya no tenía nada que ya no les iba a dar nada hasta que fuera a comprar pero como estaba haciendo mucho frío y lloviendo ay no quise salir y hice eso pero ahora si bueno realmente si quedan unos taquitos pero este pero no ya 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 me aburrí en taquitos dorados y ahora pues tengo ganas como de un unas tortas aunque a mi no me gusta mucho el pan este pero ya para cambiarle entonces vamos a ir a a a hurrera porque es lo que tenemos más cerca aquí de nosotros una hurrera tenemos un copel tenemos un este como se llama electra tenemos muchas gasolineras o gasolinerías no sé cómo se llaman ya me cansé de mi brazo tenía antes aquí mi aparatito y este ya no lo traigo entonces pues vamos a ver que podemos también comer porque es bien tarde y no hemos ni comido ni almorzado allá está puesto el mercadito todavía pero no sé mira les voy a enseñar dónde es una dulcería una comida china sensación copel argentinas empanadas argentinas me voy a bajar dónde te parece vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!